¡Gracias! ¿Suscríbete al canal? . . . 3 y la 1 8 Sobre el agua 6 5 6 6 8 7 7 1 El salte de la maestra de la mejora de la vieja de la grande Schwiegel a el medio un poco muy bien lo que le dije a la grande 1 2 No, 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 está bien, yo lo puse ahí Vamos, un troquecito para acá 6 y 6, vamos, dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, 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 guío 4, dale, vamos 1, 2, 3, pausa ¡Suscríbete!